Y con un llamado público a ejercer el voto bien reflexionado y comparar entre todas las opciones para tomar una decisión consciente, Omar Fayad, candidato a la gobernatura por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, recorrió las calles del municipio de Tenango de Doria. Desde este punto clave de la región Otomitepegua y bajo el intenso rayo del sol, Omar Fayad comenzó su trayecto en el tradicional tianguis de los domingos, donde compartió con los comerciantes y transeutes sus propuestas de campaña. Sé que cuento con Tenango de Doria, el próximo 5 de junio tenemos elecciones en el estado de Hidalgo, hay que ir a las urnas a decidir quién quieren, a decidir por quién votar. Quiero pedirles a todas y a todos que reflexiones y comparen bien, exhortó el abanderado de la coalición Unidalgo con Rumbo. Pero lo más importante que les quiero pedir esta tarde a todas y a todos, este 5 de junio, antes de ir a votar, hay que reflexionar a quién le vas a dar tu voto. Yo espero que ustedes reflexionen, que Omar Fayad, su candidato a gobernador, tiene la experiencia, tiene la capacidad, pero sobre todo las ganas, el entusiasmo, la pasión por Hidalgo, las ganas de servirle a quien más lo necesita y conoce los problemas y sabe cómo resolverlos, espero que todas y todos ustedes juntos, el 5 de junio, si salen a votar, voten por Omar Fayad para gobernador. Ante una multitud de simpatizantes procedentes de comunidades como Santa Mónica, San Nicolás y la Cruz de Tenango, congregadas en la plaza principal de Tenango, Omar Fayad, reiteró su vocación de servicios para mejorar en la entidad temas como el empleo, la salud y la atención de los adultos mayores. Al reconocer la presencia de jóvenes estudiantes de la Universidad Intercultural, afirmó que sus prioridades en caso de resultar beneficiado con el sufragio de los hidalguenses serán la educación a través de la creación de la teleuniversidad, así como la contratación de recién egresados mediante el reforzamiento del vínculo empresarial que incluiría un subsidio gubernamental del primer salario.